este es mi veta que me compré hoy compré dos pero no puedo poner juntos este es uno de los nuevos es un rojo color vino y después lo puse junto con los tetras que tengo tengo seis pero aquí nomás andan tres porque los otros están en la otra pecera como que sabe que estoy grabando porque se mueve para todos lados y esta es la otra pecera